En la vereda Río Arriba actualmente se viene ejecutando un proyecto de saneamiento ambiental. Este proyecto se ejecuta bajo un convenio Príser entre Cornare y la Administración Municipal. Contemplando varias actividades, una de ellas era suministro e instalación de una caseta de transferencia, donde la comunidad lleva la parte de inservible y reciclaje, la otra es instalación de 27 canastillas de poste que se instalaron en todo el sector turístico Río Arriba, instalación de un parque en madera plástica y 360 visitas domiciliarias, dos por cada beneficiario, se hicieron en dos secciones, la primera al inicio donde se hacía la socialización como tal del convenio y la segunda donde se hacía la instalación de unos stickers que decía que ese hogar estaba comprometido con el manejo integral de residuos óleos. Se elaboraron mil stickers, mil cartillas donde se le entregan a los niños del centro educativo rural, a los niños que están alrededor de la zona de influencia del convenio como tal y las muestras que quedan acá en la Secretaría. Este proyecto cuenta con la participación efectiva de cada uno de los integrantes de la comunidad beneficiaria. El sector de Río Arriba, como es un sector turístico, presentaba mala disposición de los residuos sólidos, más que todo en fines de semana. Con esto se trata de disminuir un poquito estos residuos con mala disposición. El parque ha tenido muy buena aceptación porque los niños los fines de semana se mantiene lleno. La caseta de transferencia trata como de generársele un recurso extra a la comunidad donde ellos llevan y clasifican lo inservible del reciclaje. Como comunidad designaron una persona que es la encargada de hacer la recolección quincenal donde lo venden y estos recursos entran para la Junta. La comunidad ha trabajado de la mano con la administración, no ha habido ningún inconveniente, muestran un gran interés, inclusive están en la tarea de formular un nuevo proyecto Príncer. Al igual que ellos llevaban ya varios años detrás de la ejecución de este convenio, la mayoría de la formulación del proyecto lo hizo la Junta de Acción Comunal. En cuanto a la recolección de residuos inservibles, esta viene siendo realizada por la empresa Aguas del Páramo de Sonzón.